Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Acompáñame que tu amor es mi canción Acompáñame cerca de mi corazón Ya sabes que te quiero Que te espero Y que no te olvidaré Acompáñame Y que no te olvidaré Y que no te olvidaré Y que no te olvidaré Acompáñame que tu amor es mi canción 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 Acompáñame que tu amor es mi canción